Hay varios anuncios que se van a hacer el día de hoy, ok, hay varios anuncios, ya he hecho un par, ok Eh, creo que hoy día también vamos a hacer el sorteito Y ahora tienes ya 33 años, dime hermano, recuerdas cuando corregos en el campo Claro, era de... Hoy sigue Lovely, que fue de amanecida como nunca, que raro Gente, les voy a dar otro de los anuncios, ok, el otro anuncio es el siguiente Y no que lo raro ayer es diferente Ay, 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 tú también estás enamorado Chicos, estoy escuchando esta canción de Mar de Copas y voy a poner canciones tristes, tristes, chicos, ya Vamos a escuchar, ya Ya, hermanito, ya, entonces más tarde ya, chicos, ha pedido de él más tarde ya, el anuncio No les digas, peee, es mentira Tío, Chuntala es mentira, es mentira esa huevada, no le creas Ya, chicos, acá se viene el próximo anuncio, otro de los anuncios Yo he dicho, yo he dicho, chicos, que iba a dejar de hacer stream Eh, pronto yo iba a dejar de hacer stream y que me iba a tomar un descanso Y si es cierto, voy a dejar de hacer stream en esta plataforma de Trovo No sé cuánto tiempo, no sé cómo, no sé a dónde me iré No sé cuándo retome Quizás sea poco tiempo, quizás sea mucho Obviamente si estoy haciendo algunos días en Trovo y todo Ha sido porque yo les he dicho a mi gente Que iba a dejar, que les iba a tratar de avisar un mes antes de que me vaya Para que sus subs valgan la pena Estoy todavía haciendo streams algunos días Lo que yo quiero preguntarles es En caso yo tenga, en caso yo vuelva a hacer stream en otra plataforma ¿Qué plataforma te gustaría? A mí me han dicho que, por ejemplo, yo estoy pensando en irme a Kawaii Pero no sé, tú dime cuáles hay Tú dime cómo es y vemos pues Ya no te quiero ver De tu balde de pollo y guito ya es hora ¿Qué haces? Tú ya me pasa para esa partida, loco pipo Es hora de escuchar anime, hermano Porque sabes que cuando uno está bajoneado La música metal y el anime Puta, te pueden ayudar, hermanito Yo te lo aconsejo, hermano Ya, el otro anuncio Pero no me han, es que no hemos terminado del tema de En qué plataforma quisieran que yo streamee No me han dicho, hermano ¿Dónde está el Kirito Kun? Ahorita voy a poner Y que debo escuchar cuando me pongan los cachos con un lagarto Y me den ganas de golpear mujeres Ni entiendes una palabra, cholo estúpido Sigue desvariando a tus casi 40 años, niño viejo Hermanitos Me voy a pesar hoy día para ver cuánto voy a bajar esta semana Me voy a pesar hoy día, hermanitos Ya no se preocupen Les prometo que hoy día me estoy pesando Donde transmite la pinta uñas y la beba caleta Mientras te goteas como indecido Hoy día me estoy pesando, hermanito ¿Ya? Ya, hermano, gracias Dos minutos de yape hasta 11 y 28 Nada más Loco, pipo, tu yape vale para ahorita A mí me llega al pincho Donde estremeas muerte de hambre Yo solo quiero ver Un chatumare me quiere robar Entiendo claro, pe huevón ¿Cómo no voy a entender? Se busca la traducción Nomás petaradito de mierda Eres idiota, oye ¡Deja de yapear, imbécil! Sientes una de mis top songs, hermanito No sabes, eres idiota Puedes poner música para hombre o he cholo desviado Que esto es para hombres, hermano Allá tú que vives en la época de tu viejo Que puta, si tienes vellos, eres hombre No, hermano No es así, ya cambiaron esos tiempos Es ser en tus tiempos ¡Ayuda! El de poré de favor alcen las manos Para que este cholo de mierda pierda su juego Por favor, es para mi desayuno Calla, chulo, cabrejo O sea, ahora no te avergüenzas de ser cabro Porque un cabro te puso los cuernos No jodas Hermanito la ardilla en tu fanpage Me dijo que tu teclado está 280 Como posible que saque su comisión Arregla, gracias de antemano Está comisionando, pe huevón Si haces otro, acabo de cerrar el tweet del gotito Para verte, no sé qué me está pasando Que te prefiero ahora a ti Ya, hermanito, gracias El gotito ya es pro player, hermano Yo soy un mendigo Ya, pero de cuántos puñetes se desmaya A una flaquita Quiero meterle uno menos Yo creo que de uno solo Habiendo a eso quieres escucharle concha tu madre Eso querías escuchar Cómo se emocionan Cuando hablo de esa mierda Ya cagaste Ahora le reportos a Todd Que sigues siendo abusivo Con las mujeres Te va a volver a sacar la mierda Tranquilo, bro, yo te voy a cargar Chil, chil, ya me llegó al pincho Vamos para mi 10% Digo en tu experiencia ¿Cuál es el presupuesto que debería tener Para mantener a una pre-gama baja Por unos meses pre-minta seca? ¡Yo! ¡Tanquilos! ¡Los voy a cargar serranos! Siembra, loco, pipo Reconcha tu madre Hermanito, recuerda Que tienes que meterte A una plataforma Donde podamos insultar Ya no tienes contenido variado Ni gracia, cocudo Claro, claro Sí me acuerdo, me acuerdo Hermanito Y si ingresas a una universidad Para que seas profesional Y no estés falteando Con las placas Tu vidas mangas Yo, brodercito Puta madre Me metió toda esta basura Tiene el level 6 El interruptor Yo sé que luego de apagar Te pones a llorar en tu cama Por todo lo que te decimos Llora, no más bien Si me mete duelo Si viene a meterme duelo Métese la isla Mira Mira, mira Mamá, era para que mueran los dos No, pero ya los habías visto Ya era que lances No más Está bien, está bien, está bien Vale, vale Iguo, pero porque cuando te jodemos Nos obligas a comprar tu teclado Solo rompenelo en la cara Y dime, muere Jun Nada más Pobre burro El que se acaba de suscribir ¿Por qué, hermanito? Gracias por la sub Iguo ya había ganado la anterior No me parece justo Que me robes 15 soles Bro, estoy pasando por un mal momento Por eso quiero distraerme ¿Qué chucha baboso? ¿Acaso ya peaba tiempo? Eres conchudo todavía, vale Es que si pudieras estar en que anime seria Y porque otome doli Porque otome doli lo es Tokio, pebe De lo que me agarran desprevenido Porque estoy hablando con mis viewers ¿Cómo timean estos estafadores Con el TTS de mis viewers? Para poder matarme Es increíble, mano ¿Y aún sigo? Ahí, ahí, ahí ¿Quién chucha me está dando de comer? Gracias Su hermanito lindo Gracias ¿Qué es lo que está altero? Porque la única forma Hagas ejercicio Es pero porque sigues saliendo Con ella Eres su amigo con Derek Yo nunca más le voy a hablar de nuevo Si es que hablo con Sideral Papi Además Solo fue la puntita Yo soy maduro bro Que los mods siguen chupando Pilda el día Que dejen de hacerlo Ese será el último stream ¿Qué tiene este tara hoy? No se cancela 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 Amigos con derecho Que se besan Sin rompa Que Tim Bin Con otros Ni novios Ni salientes andinos Con derecho Oye imbécil Porque no escuchas música Conforme a tu edad Deja de aparentar Ser un chivolo Hablando como igual Teo motoso serrano Responde con la verdad Conche tu madre Es el último stream O no estafador mentiroso Sin palabra de mierda Remedo de hombre Despoco humano Ya hice el anuncio Eso no más eran tus anuncios Que mierda de anuncios Tengo un anuncio más chicos A ver cuáles son los anuncios ¿Sabes si quiera? ¿Hace eso desde el inicio? Ya se superó el anuncio Bueno Cocolizo Gracias por tu plata Cholo imbécil Está bien hermanito Muy bien Yo tengo acá A un personaje muy hermoso Muy lindo Yo tengo algo muy lindo acá Que se llama Mi perrito peluchín hermano Eso es lo más lindo que yo tengo Mi perrito peluchín Que haces el amor Con otro hombre